Hola a todo el mundo, volvemos aquí a dar la tabarra con un nuevo aporta o aparta, siempre con buen humor en un mundo que no nos para de dar motivos para no estarlo, pero aquí seguimos, a tope como siempre Estamos tan contentos que hoy hablaremos de colorines, porque es algo alegre y divertido, ¿no? Tiene sentido Tiene sentido ¿Qué transmiten los colores? ¿Cómo se aplica la cromática en las marcas? ¿Y qué transmiten los colores en la comunicación? Venga, vamos allá Entradita Esto lo voy a dejar, creo Bueno, cuando hablamos de branding tenemos que contar con nuestra diseñadora favorita, la incombustible Cris López Hola, Cris Hola, Albert ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú? Bien, bien, pero se me hace raro que me hables tan seria Seriamente Bueno, Cris, que no sé, cuéntanos un poco sobre el tema de los colores, de la psicología de los colores en branding y todas esas notas que te has hecho aquí Que no voy a usar Que no voy a usar, pero bueno, así me hago lo interesante Exacto, siempre suma Bueno, aunque parezca mentira, los colores se inventaron en algún momento Estaban ahí, pero no se tuvo concepción de ellos hasta que un griego les puso nombre Claro O sea, que no eran un nombre concreto, sino que los nombraban como por matices, ¿no? Matices amarillos, pero tenían un nombre, los rojos tenían otros Y a partir de ahí pues ya fueron definiendo más Interesante Y bueno, puede que los colores signifiquen cosas distintas según donde los veamos aplicados o en qué país estemos O incluso en épocas, ¿no? ¿Pueden haber cambiado de significado los colores? Pues esto es curioso, porque según los países, en el país en el que estés, el color tiene una simbología diferente Tenemos, por ejemplo, el rosa, que aquí en Occidente significa la feminidad, la sexualidad, el amor y tal Bueno, la sexualidad no, pero el amor, ¿no? Y por ejemplo, en Japón representa la masculinidad, todo lo contrario Anda Sí En Corea significa seguridad Y en Bélgica, por ejemplo, varones recién nacidos O sea, súper concreto Varones recién nacidos Varones recién nacidos O sea, aquí, con el tema de rosa, niñas y azul, niños, ahí en Bélgica no les mola No, vale ¿Varones y las niñas recién nacidas? No lo sé Ya te he pillado aquí Vaya, pues es interesante Cuando hablamos de branding, los colores tienen una importancia fundamental, ¿no? Y hasta el punto de que no podemos concebir las marcas sin los colores que las representan Depende un poco del sector Porque yo antes estaba pensando, es curioso, por ejemplo, que las marcas de coches, ¿no? No suelen tener color, ¿no? Algunas sí, pero como tienden a lo elegante, a lo sofisticado, aunque no sean de lujo Pero tienden a eso Sí, suelen jugar con el plateado Yo estaba pensando que puede tener la justificación de que como el mejor branding de los coches es la marca que le ponen delante, ¿no? Suele ser metalizado, entonces supongo que así no se casan con ningún color, ¿no? Bueno También el gris representa lo sofisticado, la inteligencia, lo neutro, etcétera ¿Puede ser que un mismo color nos transmita cosas distintas? Yo creo que sí ¿En según dónde se aplique? Yo creo que sí, pero es tan relativo, ya lo que hablábamos antes Según el país, la época, el mensaje que quieran lanzar, es relativo Sí que hay simbolismos como más clásicos para un color u otro Por ejemplo, el rojo simboliza la pasión, ¿no? El verde simboliza lo ecológico, lo natural, lo fresco y tal Por ejemplo, tenemos el ejemplo de McDonald's, que antes era rojo El rojo simboliza, en este caso, lo utilizan mucho las cadenas de comida rápida Porque simboliza la inmediatez, bueno, simboliza Transmite como inmediatez, también dicen que evoca hambre, ¿no? Abre el apetito Y McDonald's, por ejemplo, creo que fue en 2010, no sé, no quiero cagarla Pero creo que fue en 2010 Cambió toda la gama de rojos por verde Por un motivo obvio de querer transmitir, ser más naturales, más rico, más fresco Sí, está curioso, aunque es curioso que leía que el verde también puede simbolizar la toxicidad, precisamente, ¿no? El típico verde fluorescente Que mataba artistas, ¿no? ¿Se ve? Sí, exacto, exacto El tema de la absenta Lo que es... El veneno, ¿no? El veneno, exacto, se representa también con verde Con lo cual, bueno, eco-eco, no sé si es... Pues eso, que es tan relativo esto de los colores Sí que hay como unas reglas universales, pero al final... Claro, es depende de donde los apliques y también depende un poco de los matices, ¿no? El tema del verde eco, este tan trillado y nada Claro, el verde que tú dices, por ejemplo, que representa la toxicidad y el veneno Es un verde más subido de brillante, ¿no? Sí, como este verde fluorescente, este tono, exacto Entonces, los tonos también te dan muchos matices, ¿no? Bueno, ¿cuántos colores debe tener una marca? Porque eso también es la gran pregunta, ¿no? Hay clientes que tenemos que se obsesionan con los colores Y quieren una paleta de colores que, bueno, parece esto un arco iris, ¿no? Y decimos normalmente que no hacen falta tantos Según tu criterio, ¿cómo lo ves? Según mi criterio y según se dice, dos máximo Uno ideal también, pero más de dos ya es demasiado confuso Empieza a ser ya un poco difícil incluso de aplicar luego en las aplicaciones En web sí que se utilizan bastante más porque hace falta más recursos para aplicar en botones y demás iconos Pero idealmente un logo, pues eso, uno o dos colores Bueno, supongo que también depende del logo El logo viene de Google y te pone una letra de cada color, ¿no? Ya, claro, por eso en Google Sí, sí, bueno, supongo que es su identidad, ¿no? O sea, bueno, realmente pues cada marca lo aplica un poco a su criterio El tema es ser memorable, ¿no? Jugar con los colores de manera que pueda ser memorable tu marca Claro, sin duda, si es una buena marca bien hecha y tiene cuatro colores bien puestos Pues es bueno Sí, sí, exacto Hay un montón de marcas que tienen un montón de colores y siguen estando bien Pero idealmente es no mezclar demasiado para no crear un mensaje confuso de lo que quieres transmitir Ya, ya, ya Los colores acaban siendo tan importantes en el tema del branding y de las marcas Que hay muchas marcas que incluso son marcas rivales o en el mismo sector que rivalizan por color, ¿no? O sea, que digamos que identificas dos marcas que son competencia con dos colores que son muy diferentes entre sí, ¿no? Ya llega un punto que hay tantas marcas que es difícil que haya un color único Sí que tenemos casos, por ejemplo, el de Nivea y Daz Que fueron a juicio porque tienen el mismo tono de azul Y al final resultó que ganó Nivea porque el 54% de la gente lo identificaba con Nivea más que con Daz Pero, claro, es como si ahora Coca-Cola prohíbe utilizar el rojo, es que es imposible Claro, claro, claro Bueno, sí que hay marcas que, por ejemplo, Milka tiene patentado el color lila Coca-Cola también lo tiene patentado Pero, claro, no puedes prohibir utilizar el color lila Claro, puede estar, claro, claro Son matices también, ¿no? Al final solo que cambies un poco el matiz Ya no estás usando de otra manera Es curioso, por ejemplo, antes que hablabas de McDonald's Que McDonald's y Burger King usan una paleta de colores similar, ¿no? O sea, siendo como las dos grandes rivales Así como, por ejemplo, las compañías telefónicas Usan mucho el tema de los colores, ¿no? Sí, que utilizan mucho el color en concreto en lugar de varios Para que se identifiquen mucho Sí, sí, sí Para que tú a simple vista no sepas quiénes son Claro, también hacen mucho los partidos políticos, por ejemplo Que es muy interesante la psicología de los colores en el tema de las marcas de partidos políticos Porque no solo utilizan los colores para identificar su partido Sino también para transmitir un poco La ideología La ideología, ¿no? Sí Es muy curioso, ¿no? El caso de Lila de Podemos Que se asociaba en ese momento también con el tema del feminismo La diversidad Valores más de izquierda, ¿no? Bueno, tú que eres diseñadora gráfica ¿Qué consejos nos das para aplicación de colores? Alguien que se quiere hacer una marca o que pretende empezar una marca ¿Qué color debería usar? Lo primero sería tener claro el mensaje que hay que transmitir, obviamente ¿Cuál es la filosofía de tu marca? ¿Y qué quieres conseguir con ella? ¿A qué público has dirigido? Una vez con eso claro Pues ya podemos definir una paleta de color O acotar al menos a unos cuantos colores Muchas veces los clientes nos vienen ya con unos colores que les gustan Pero que quizás no tienen el sentido que iría con la estrategia de marca Entonces ahí podemos orientar un poco a los clientes En lo que puede ser más acertado o no A veces coincide en lo que ellos quieren transmitir Con lo que nosotros creemos que es adecuado En cualquier caso, como hemos dicho antes Utilizaríamos uno o dos colores como colores principales Y luego así podemos ampliar una paleta Podemos seguir más las modas Ahora mismo se lleva, por ejemplo, los colores pasteles Funciona muy bien Y lo que sí recomendaría es utilizar colores llamativos Llamativo no quiere decir que sea chillón Sino que esté bien aplicado y sea bonito de ver Aunque suene algo simple Pero que le agrade a la vista Eso, bueno, claro Va muy en la relación de las tendencias Que son un arma de doble filo Porque claro, lo que puede pasar si sigues mucho en la tendencia Es que tu marca quede desfasada Entonces hay que tener en cuenta eso para la elección del color Aunque yo creo que la clave está en buscar un punto medio Tampoco vas a buscar colores que ya transmiten una cosa desfasada o pasada de moda Bueno, como hemos hablado otras veces Eso de sumarnos a las olas de las modas no nos está mal Pero también hay que ser un poco consecuentes en el paso del tiempo A veces va bien Y otras veces no tan bien Porque luego tienes que hacer un rebranding al poco tiempo O a los años Ya, 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 claro Bueno, dicen que para gustos los colores Pero hay un sitio donde hay más mal gusto que colores Y ese sitio son las redes sociales Por eso Paula nos va a hacer su pequeña revisión De colores en redes sociales ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Vosotras? Me acerco esto para que nos cuentes tus cosas Pues bueno ¿Qué me nos cuentas, Paula? De colores y redes sociales Pues vengo a hablaros del feed de Instagram Que hoy se ha puesto Bueno, hoy en día está muy de moda, ¿no? Poner estos filtros en feed de Instagram Que a veces da resultado y a veces pues no tanto Entonces, ¿por qué se ponen? Se hace un feed con la misma gama cromática Básicamente, pues para dar un poquito de coherencia, ¿no? Y es eso Hay casos que queda muy bonito Pero hay casos que sea un poco cutre, ¿no? Entonces, os he traído un ejemplo Que lo podéis ver en lo que ha traído Albert Esta chica es Pretty Little Phone Que es una chica que básicamente Tiene todo su feed con estos colores Podríamos decir así, oscuritos No sé qué os parece Como marrones, rojizos con su pelo Que es pelirroja Esto podríamos considerar que es un buen uso A mí, por ejemplo, me gusta No sé, ¿a vosotros qué os parece? Muy bonito, ¿verdad? Está precioso Es bonito, es bonito Y bueno, de esto hay muchas aplicaciones Que se han puesto de moda Como BiscoCam, Afterlight, Lightroom Ya para los más profesionales Y básicamente, pues tú tienes tu filtro ahí Y en cada foto que pones Pues le pones el filtrillo Tocas a lo mejor un poquito los ajustes Y ya está Incluso, han habido influencers Que venden su propio filtro Que se lo hacen fotógrafos O alguien así un poquito más especializados Se lo compra al fotógrafo O a quien sea Y lo venden para sacar beneficio de ellos Esto no sé si veis que es ético No es ético Como... Bueno, un producto más, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me parece bien A mí también me parece bien Otra cosa es si me parece lógico comprarlo o no Pero bueno Bueno, algunos son monos Me gustan algunos Has comprado, ¿verdad? Pero no lo usaría No, no, pero ahora vamos a los pros y contras De usar estos filtros Os voy a decir unos cuantos Me ayudáis con a ver si os ocurre algún otro Los pros Básicamente ayuda a tener un fit muy mono Como esta chica de la que hemos hablado También genera un impacto visual Vemos que al final está todo muy cohesionado Tiene coherencia También genera personalidad de marca Vamos a asociar a esta chica Con los colores pues más marroncitos Más rojos Eso es bueno porque al final pues te reconocen, ¿no? Después también se muestra calidad al perfil Ya que yo veo que esta chica tiene un perfil pues cuidado Porque ya para tomar fotos Tocar contrastes Tocar, poner un filtrillo y tal Tienes que tener un contenido de calidad, ¿no? También dicen que ayuda a aumentar el engagement Eso se tendría que ver, ¿no? Hay casos y casos Si eres María Pombo pues no necesitas filtros, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayuda a dar una imagen así bonita Y finalmente también muestra creatividad Y como hemos dicho otra vez pues marca Una imagen de marca No sé si tendréis otros pros que añadir No, lo has dicho bastante bien, ¿eh? Yo creo ¿Tú tienes alguna más? Pros, de hecho, no Es que esta muchacha lo dice todo también Sí, sí, sí A ver, lo dejo aquí Y bueno, ya de los contras Que son pocos Pero también como todo en la vida hay Básicamente yo los veo un poquito esclavos De colores e iluminación Es decir, aquí esta chica nunca podrá poner Que os pondremos el perfil por aquí Por algún sitio Vemos que esta chica nunca podrá poner una foto Pues muy saturada Por ejemplo Con colores, yo que sé Rosas Porque dará muy el cante Esto también puede ser una buena estrategia No sé cómo lo veis Para destacar una publicación o algo Sí Yo que sé Un sorteo de una marca Que le paga 10.000 euros Pues poner una publicación que resalte No lo veo mal También va bien Cuando quieres cambiar como de época De temporada en tu marca, ¿no? Cuando ya cambias el fit se nota mucho Como una evolución, ¿no? También Sí, sí, sí Bueno, evidentemente Lo que es lo que dices Y eso nosotros aquí hemos En la agencia hemos tenido intensos debates ¿No? De ser esclavos de un fit muy brandeado O no, ¿no? O jugar más por lo que es más espontáneo Que quizás es una tendencia que ahora Está volviendo a Instagram, ¿no? O sea, descuidar quizás más No descuidar, pero no primar tanto lo estético Sino primar el contenido que la estética, ¿no? Sí, de hecho podemos ver lo de fotodams Que se hacen cada mes Que la gente ya no mira lo que cuelga Simplemente te hacen como un resumen de su mes Y como si es una cerveza en una mesa Al final la gente no tiene muchos miramentos Y después también las dos otras contras Pues es eso, poca libertad Porque al final siempre te tienes que ceñir A poner ese fit Y finalmente que es, así diciéndola Grosso modo, siempre lo mismo Es decir, siempre es el mismo fit Aunque se puede cambiar, como has dicho tú, Cristina ¿Va a llamar Cristina? Cristina, yo tengo la costumbre de llamarte Cristina Así te llamas Siempre es más o menos lo mismo Y bueno, no sé si tenéis otras contras Yo creo que hay bastantes No, yo creo que es así Tal como lo dices Evidentemente como puntos positivos Pues bueno, sí, sí Transmite que tienes buen gusto Que estás cuidando la estética y demás Pero evidentemente eso también te vuelve esclavo De tu propio buen gusto Y tienes que estar muy pendiente De cuidar mucho la estética Supongo que depende de la estrategia de marca Que tú quieras primar Hay marcas, por ejemplo Que son reconocidas por tener un fit muy bonito Muy cuidado Muy tal Y unas publicaciones muy grandeadas Y luego está KFC Y luego está KFC, exacto Que busca mailings Un fit horrible Pero funciona Es decir, es depende de la estrategia Que quieras usar Y como quieras conectarte con tu audiencia Bueno, ahora está pensando también A lo mejor un contraste que te limita A trabajar con determinadas marcas Porque si ya le pones yo que sé Me lo invento KFC Un filtrillo a esta mujer No muestra mucho KFC Bueno, pero tú estás hablando Desde el perfil Desde el punto de vista De alguien que se dedica A ser influencer O a ser creadora de contenidos En redes sociales Pero desde el punto de vista De una marca Al final tú tienes tu propio fit De tu canal De tu perfil de Instagram O de cualquier red social Y puedes usar distintas estrategias Sí, sí Muy bien Estoy de acuerdo en que Estoy de acuerdo en que Al final también se hace un poco cansino Cuando siempre tienes la misma estética Como usuaria De seguidora de un perfil Y siempre te sale lo mismo Que a lo mejor tienen varios estilos de grafismo Pero al final Cansa y dices Venga, otra más Sí, sí Me estás contando cosas distintas Pero con el mismo colorín Sí, es como que ya no refresca El tema de tener esta obsesión Por un fit muy cuidado Ya no refresca Porque al final Lo que tiene que primar Es el buen contenido Y no dices Al final Mira, me estás colando Una foto random Simplemente porque queda bien aquí En tu fit de publicaciones ¿No? Yo por lo que veo Ahora está primando Como otra vez El Instagram que había antes De subir fotos Sin muchos miramientos Sin filtro Super natural Veo que Hubo una época En la que había esto De que no te mirabas nada Te daba igual lo que subías La época de los filtros Editabas todo Mirabas todo Lo que subías Y ahora creo que Se está volviendo Poco a poco a esto A la espontaneidad ¿No? Sí, es como a estética Subir lo que Yo sé Tú con una planta de fondo Sí, sí Ahora mismo ¿No? No sé Sí, sí, sí Curioso, curioso El tema de las tendencias En redes Y cómo las usamos Bueno, quizá también El tema de la evolución Que está haciendo Instagram Con el tema del Reels Y también para intentar Copiar a TikTok Por ejemplo El TikTok Prima mucho más El contenido Que la estética Del propio Sí, sí, sí Entonces, pues bueno Vamos viendo Cómo va a evolucionar La aplicación de los colores En redes sociales Y eso sería todo No sé si queréis añadir algo más O nos vamos ya Por mí ya estamos Ah, bueno Que lo he dicho al principio Por favor Productores de cerveza De este país Patrocinad En nuestro podcast Hombre, que esto Aquí con una cañita Es que entra mucho mejor Es triste así Es triste, exacto Fatal, ¿no? Atrecho Claro, claro, claro Bueno, bueno Los productores de cerveza Que nos quieran contactar Y toda la gente del mundo También lo puede hacer A través de Aporta ArrobaOlaLong.com Y nosotros ya nos vamos Nos vemos en dos semanas Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.